¿Qué ha trovado en la mesa principal? ¡Ay, tongo! Los que van a la mesa principal que pusieron un billete. Yo vi todo el Mundial 78, César Luis. Quiero que me digas cómo hicieron para ganarlo. ¿Es verdad que no te bancás a Vilar? Claro. Voy a hacer una foto porque acabo de ver el show del mundo. Un mantel. Una camisa más horrible que la otra. Mara, que salga la cartera, boludo. ¿Qué pacate ya eso, Aurelia? Te va de la piel. Está enamorado de mí. ¡Voy a la chica del sushi pop! ¿Vas a ir a hacer caca? A la gana para limpiar de la chicha. ¡Voy a la chica del sushi pop! ¡Voy a la chica del sushi pop! ¡Jejeje! Hola, ¿cómo estás? Me labia. ¡Jejeje! 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 Ah, bueno, compramos, compramos el ridículo al formallor acá. ¡Jejeje! Lo conozco de Espart... ¡Ibas a Espartac! ¡Ibamos a Espartaco! ¡Jejeje! Mirá, 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 ¿qué te dice esto? La corda de Spartacus va de vuelta. No se que van a hacer, pero nosotros vamos a pasar la barba, hermano. La corda de Spartacus va de vuelta. Mirá, mirá, el tiki-taka, mirá. A la web, a la tu y a la chibi. ¡Arriba a la chibi! ¡No, no, no! ¡Es mío! ¡No, no! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡No, no! ¡Es mío! ¡Guau! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te pica la sílaba? No sea pavo se va a retirar la dirección con amonestaciones. ¿Qué día es hoy? 25 de mayo. ¿Y qué se festeja? Sí. El cumpleaños de Carla, pavote. Hay amonestaciones colectivas y no vienen ya. ¿Quién es la viejarda que se está riendo en el fondo del... ¡Ya, ya, ya! ¡Yo la vi, yo la vi! ¡Ay, yo la venga para acá! Porque, es un wagón�acho, esa airbag si se hace Commonwealth y en el fondo del que se lairim conoce. Todas en las partes está republicanas, pero así dice que no es sólo como es siempre hasta un poco de... ...y importaría por su tamaño. Hoy creemos que en moins, u lo que te destino que玩es como, ¡ Computación,ación, si te equivocas! Tment throughструкètresera frente a mi parte. 無iendo algunas sentir con nocturnas o sea. Yo suelomos hablar para hacia allá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Stallis, frừ! ¡Suscríbete al caverno! ¡Suscríbete al caverno! ¡Suscríbete al caverno! ¡Suscríbete al caverno! vos nene me debes el bichiquen del otro día